hola cómo estás bienvenido a mi canal bienvenido a mi pasatiempo vamos a darle al número 24 de la combi vamos a continuar con la parte del chasis la parte inferior número cortito seguramente pero muy necesario si no lo has hecho comenta que suscríbete comparte y darle like te lo voy a agradecer muchísimo y vamos a darle y como les decía tengo aquí el número 24 de construye tu combi vamos a poner el bastidor central del chasis va a ser algo chiquito parece y sencillo a ver si no me equivoco el modelo s 072 diagonal 13 continental fue presentado en 1972 y comercializado por volkswagen gran bretaña e incluido en los folletos de devon podemos ver este espacio que detrás del conductor está ubicado el guardarropa que la puerta tenía un espejo interior los armarios inferiores la cocina abatible con dos quemadores el tabureto independiente y la mesa de comedor que podía ponerse en diferentes posiciones pues mucho de lo que ya hemos visto en números anteriores tenemos el mueble de la nevera para guardar especias y condimentos el compartimento superior y pues la panorámica trasera donde vemos la cama adobre y la llanta de refacción aquí oculta y pues bueno vamos a abrir esto en lo que nos incumbe en las instrucciones dejamos esto por aquí me traigo mis piezas por acá y vamos a darle y bueno ya tengo mis piezas aquí lo que vamos a hacer va a ser ocupar esta del número 23 que ya no usamos y lo que haremos será esta pieza nueva vamos a ponerla por debajo de ésta aquí y en estos orificios que vemos acá los atornillaremos con los sonidos que nos brindaron vamos a ocupar una gotita de aceite para que este atornillado sea un poquito más sencillo entre más profundo el tornillo y no se nos vaya a zafar después y una vez que hicimos esto tenemos una pieza de esta forma con sus tornillos ya colocados ahora lo que haremos será ir por la base del chasis trasero de lo que hemos armado de la combi que aquí la traigo ya y en la parte inferior colocaremos este bastidor en esta posición de ver cómo van aquí mero y nos debe quedar así por la parte superior en estos orificios que tenemos aquí donde estás déjenme lo pongo así que es más así que lo encuentre ahora sí en este de aquí en este de acá en este de aquí y en este de acá lo atornillaremos con los mismos tornillos que nos dieron en este número vamos a hacerlo y una vez que hicimos esto ya nos debe quedar esta posición así y salió volando eso ahorita lo cómodo y ya con sus tornillos colocados vamos a ver qué sigue pues ya no sigue nada en este número de los últimos pasos del montaje el conjunto del chasis debe presentar un aspecto como el que se muestra en la fotografía y pues más o menos muestra ese aspecto excepto por la pieza que me salió volando pero que ahorita acomodo y pues bueno si no lo han hecho los inscribirse los invito a suscribirse si les gustó el vídeo déjenme su like si no les gustó gracias por verlo y nos vemos la próxima semana gracias adiós y Gracias por ver el video.